Fa que del toro, del toro mirada Fa que del toro, del toro mirada Fa que del toro, del toro mirada Fa que del toro mirada Faket del Tormirá Dormirá Faket del Tormirá Dorm, Dorm ¡Fuck it! ¡Date todo el mirado! ¡Date todo el mirado! ¡Nen choro! ¡Fuck it! ¡Gracias! ¡Gracias!